hola qué tal amigos nuevamente les saluda su amigo dante gonzález y estoy muy contento de estar aquí nuevamente con todos ustedes para comentarles de esta información primero que nada una disculpa porque no había puesto vídeo en algún tiempo como unas dos semanas pero ya estamos aquí y bueno vamos a entrar a lo que venimos a hablar en un término sencillo y amable para todos ustedes fíjate que ya tengo varios meses y yo no recuerdo qué tanto tiempo pero si ya tengo varios meses que descargue bueno voy a contar toda la historia este anteriormente yo había usado las aplicaciones de de lo que vienen siendo transporte mejor conocidas como uber la vida no lo había usado primero que nada porque afortunadamente tengo carro tengo coche entonces no hay ningún problema para transportarme pero por una necesidad ajena a mí que tuve descargue la aplicación de uber me llamó la atención muy buenos precios etcétera 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 después con el tiempo descargue didi el cual se me hizo un poco caro para transporte para servicio de automóvil se me hizo un poco caro pero conocí lo que viene siendo uber y perdón didi food que bueno y uber it también tiene uber pero didi food está bien porque es una aplicación en la cual tú te muestra todo lo que viene siendo los restaurantes o lugares de alimentos y bebidas en tu zona y pues puedes solicitar a través de didi una cena una comida con lo que viene siendo servicio domicilio y un ligero cargo extra por llevártelo es bastante cómodo y es bastante bueno aunque un poco más elevado del precio normal pero si tú sabes aprovechar las ofertas es excelentemente bien no recuerdo si ya les había platicado de esto pero bueno él le sale bastante bien bastante bueno porque te dan cupones o hay ofertas o a cierta hora puedes pedir no sea una pizza unos tacos etcétera y hay una lo que viene siendo una opción de oferta y te va a salir mucho más barato es por eso que yo recomiendo usar didi pero si estar al pendiente más o menos que te des una idea de que quieres almorzar y más o comer o cenar y a darte una idea el otro día me levanté aquí en la mañana y aquí en mi ciudad hay unos negocios que se llaman taquerías tlaquepaque que venden los famosos tacos de barbacoa es que me levanto y están en oferta al 2 por 1 dije déjame aprovechar la oferta y pues desayunamos almorzamos tacos de barbacoa entonces es lo que te digo ahorita aprovechar las ofertas que vienen y así muchas otras hay un restaurante donde venden gorditas y de repente vienen paquetes de ref con tantas gorditas con refresco incluido etcétera ya depende de ti las opciones que tú quieras almorzar comer o cenar entonces ahí lo puedes utilizar dentro de lo que viene siendo la aplicación de didi fíjate que ya tenía tiempo usándola y luego me empezaron a ofrecer que didi préstamos dentro de la misma opción en la en el área del perfil de tu cuenta me aparecían los mensajes que pues que yo tenía disponibilidad para un crédito un préstamo de dinero entonces este yo siempre he sido siempre fui enemigo de los préstamos y de las tarjetas de crédito y todo lo que tú quieras pero dije vamos a conocerlos obviamente no soy tonto dije bueno vamos a manejarnos con cantidades pequeñas resulta que solicité mi crédito me informé primero y mucha gente salía por ejemplo opinando en youtube opinando en diferentes lugares y se decía no sabes que lo que pues que no me dieron el crédito que me pidieron muchas cosas que me dieron etcétera 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 total yo empecé a hacer el trámite es un trámite que te tomó unos 5 minutos te piden fotografía tuya fotografía de tu credencial de lector etcétera etcétera y en un lapso de unos 10 de 10 a 12 minutos me contestaron y me dijeron que me habían aceptado el crédito obviamente me dieron un crédito de 3 mil pesos o sea tampoco estamos hablando que es una institución bancaria que te van a otorgar un préstamo de 200 mil pesos obviamente que no pero pues empezamos con 300 pesos y pues bueno con 300 pesos ahorita pago una pizza y unos refrescos y vamos a cenar total para conocer lo que es el préstamo y así fue pasando y al poco tiempo empecé a pagarlo empecé a pagar los créditos todo a tiempo muy bien descuentos cupones de que por ejemplo me descontaban un lo que viene siendo intereses o me descontaban cierta cantidad de capital etcétera 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 muy bien muy bien empezó a aumentar mi línea de crédito ahorita ya va en 6 mil pesos lo que ya no me gustó que ahorita fue lo que tengo que momento a 6 mil pero el préstamo está muy bien porque por ejemplo pues me hice unos exámenes médicos y estaban caros esos exámenes solicité el préstamo y lo pagué en plazos hasta que el dinero y pague directamente los exámenes médicos pero yo acá le pagué a pide de poquito en poquito y me sirvió porque ya no me descapitalicé porque se estaban un poquito elevados los precios y se me hizo bastante bien lo que no me gustó actualmente es que ya desapareció la opción de hacer pagos a plazos a tú elegías a cuántos plazos quería hacer o sea aquí a fuerza te está dando a seis meses los plazos a 12 meses y te cobran a huevo los intereses o sea no es como otras instituciones que dices ok adelantó pagos me reduces el interés y chido no aquí no aquí se quedó igual o sea de cuenta que adelantas pagos pero te siguen cobrando los mismos intereses lo cual no conviene entonces ahí es donde lo mucha gente sea lo engañoso de didi al principio si te engancha de que no vamos chido ahora le pagale y este se reduce esto el otro ya te agarran con una cantidad fuerte y ya no te reducen los intereses y como que a veces tienes que pagar entonces ya de ahí pues ya como que ya no me gustó entonces ya no he solicitado créditos y otra de las cosas es de que por ejemplo pero me tantito ahí estoy qué pedo saco bueno otra de las cosas esas de cuenta que por ejemplo viene la opción de dedicar que viene siendo una opción en la cual tú puedes tener una tarjeta de crédito los mismos procedimientos de trámite de la tarjeta de crédito etcétera etcétera me lo empezaron a ofrecer desde finales de noviembre y así que está bueno está bueno está bueno está bueno entonces hasta que al rato una semana más dentro de otra semana a la otra semana lo pido etcétera total a finales de enero la solicité me gustó el sistema porque la solicité y te digo igual foto de credencial de lector foto tuya etcétera etcétera y en un lapso de unos 10 minutos me llegó el mensaje diciendo que ya me lo habían aceptado y me dieron un crédito de 1300 pesos entonces te puedes decir ay que de mucho pero está bien me gustó también su sistema de entrega de tarjeta a partir de ahí me dijeron a partir de ahora en un lapso no mayor a 10 días tú vas a recibir tu tarjeta de crédito física en tu domicilio por lo pronto ya puedes utilizar la tarjeta de crédito virtual no pues qué chido etcétera etcétera lo que me gustó fue que hace cuenta que en un lapso eso lo pedí un domingo para el miércoles ya me llegó la tarjeta de crédito a mi casa estuvo chingón porque hace cuenta que te van dando seguimiento chingón así de que ya salió de las oficinas de didi la están transportando a dhl está en dhl tal la están registrando de dhl acaba de salir la tarjeta de crédito rumbo al hangar tal del aeropuerto tal acaba de llegar al aeropuerto de no sé qué parte y está ahorita en querétaro en querétaro la está registrando dhl querétaro y la están procesando a las 7 de la mañana se envió de querétaro a la ciudad de monterrey llega aproximadamente hoy en la mañana y durante el día se te va a entregar la tarjeta no pues chingón entonces a mí me pareció lo único fue que me apareció el mensaje de que me iba a llegar así como que como que a eso de las en la tardecita tarde noche yo hice confianza y pues me fui a hacer unas compras llegó como a las tres y media cuatro a mi casa y apenas voy entrando bajando mi despensa mis compras y a los cinco minutos me están tocando la puerta y me aparece un mensaje que el repartido está de dhl está fuera a tu casa para que entregarte tu tarjeta de crédito no pues chingón salía me la vieron o sea si me ha estado cinco minutos más el bueno me encuentra pero bueno la cosa es que sí me gustó ese sistemita que te dan seguimiento de dónde va tu tarjeta y llegó mucho antes porque yo soy bien desesperado para esas cosas yo de hecho yo no por eso no compro en línea de por ejemplo que mercado pago y no como mercado libres y tasas chingadas porque soy muy desesperado o sea yo en de que hasta no he dormido de que algo me van a entregar ese este producto mañana y estoy de que ya que llegue voy de ya y les ando hablando ya 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 viene para acá o que y así entonces soy muy desesperado por eso no como entonces me gustó ese sistema que te van dando seguimiento de este la tarjeta está ahorita en tal ciudad la están procesando lista para enviando ya yo ya sé y eso fue lo que me gustó la tarjeta virtual automáticamente pues la tienes ahí registrada en tu forma de pago para pagar lo que viene siendo tus pedidos me regalaron un buen de cupones como de me dieron como tres cupones de envío gratis me dieron cupones como de 200 pesos para comprar cosas me dieron un buen de cupones por no decir un chingo de cupones y entonces dije no pues los aproveché este me dieron recargas gratis de tu de celular y la chinga entonces ahí estoy en chinga sacándole jugo a todos nos como no este pico pedí una una discada que valía 450 pesos y no me creo que no me creo que terminé nomás pagando 60 pesos y luego me dieron no sé qué otras cosas y puro pedido gratis puro pedido envío gratis y luego hice varias recargas de teléfono todo entonces yo sí aproveché y luego aparte te dan cashback o sea me gusta me gusta el sistemita me dieron un crédito no más de 1300 pesos pero está bien porque porque das cuenta que para mí es como si fuera como cuando vas a la tiendita de la esquina que le dices ay apúntamelo y en la quisina te lo pago entonces a mí cada día 17 mil fecha de corte y tengo creo que 20 días para pagar pues está bastante bien y no me descapitalizo pero ya tengo separadita la lana o sea no me estoy exagerando de debo 50 mil pesos web para mañana bondada no es una lanilla y de cuenta que yo lo que hago es de que compro en uno o dos días me aparece el saldo a deber y en ese rato lo pago y se incrementa porque es crédito revolvente o sea que te lo rebajan el crédito que hayas gastado y lo te lo vuelven a poner a lo que todavía es tenido entonces así lo está pagando pero no me descapitalizo otra de las cosas que puedes decir tú no es que es muy poquito 1300 pesos de crédito está bien porque muchas veces le puede servir a la raza joven a los chavitos de 18 20 años que que apenas están empezando a conocer lo que es el crédito se pueden enseñar a usar una tarjeta de crédito responsablemente con una cantidad mínima y te digo puedes hacer tus compritas y te separa la lana de aquí a la quincena y en la quincena lo pagas y no te descapitalizas mientras el dinero que tengas corriente pues lo puedes usar para otras cosas y te digo aprendes a utilizar una tarjeta de crédito fue lo que me gustó bastante y de ahí ya me empezó a interesar porque también automáticamente ya sabes que google no te escucha entonces se hace cuenta que empezó que rapi tarjeta rapi tarjeta new tarjeta guala y tarjeta nada pues a lo mejor las pido a lo mejor pediría una más pero nomás por conocerla pero por lo pronto voy a estar jalando con con didi que me gustó la recomiendo entonces del 1 al 5 volvería a solicitar la tarjeta de 16 la volvería a solicitar del 1 al 5 si le doy un 5 porque está chido me gustan las promociones que te da te da mucho cashback 3 bueno no mucho pero 3 por ciento de cashback de comida dentro de didi y aparte te da 1 por ciento de todas tus compras más aparte te dan descuentos 2 por 1 en cinépolis y etcétera etcétera entonces le puede sacar un chingo de provecho no tanto por el pinche crédito pedorro de 1300 pero si le puedes sacar provecho por otras cosas y sabiéndolo utilizar o sea yo voy a dejar todo el cashback guardado y a fin de año pues ahí me compro una cena o algo entonces si te conviene ahorita llevo como 20 y tantos pesos acumulados de cashback entonces si me gustó te digo para que la conozcas si ya lo usaste pues dime cuál ha sido tu experiencia buena o mala y pues aquí estamos este me gustó esta tarjeta la voy a seguir usando por el momento ya después compraré otras y a ver qué bueno no compraré adquirir voy a pedir otra y luego ya vemos muy bien amigos pues entonces de parte de su amigo dante gonzález es todo esperando que se la pasen muy bien que tengan una excelente semana no importa qué horas estén viendo este vídeo háganme el favor de de suscribirse darle like porque me falta un poquito lo tengo todavía me faltan como 50 horas de de reproducción de mis vídeos para poder que me autoricen el monetización no sé si pueda hablar de esto aquí en youtube pero bueno la cosa es que me falta entonces ahí por favor pónganse a ver mis vídeos para tener que ya me autoriza en la monetización ok entonces se despide de ustedes su amigo dante gonzález muchas gracias